¿No recuerdas la fecha de expiración de tu licencia? No te preocupes, hoy te enseñaré cómo verificarla. Para empezar, ingresamos al siguiente enlace. Introducimos nuestro correo electrónico y contraseña asociados con la compra de nuestra licencia. En caso de no recordarlos, puedes seleccionar la opción Olvidaste tu contraseña y recibirás un correo con los pasos a seguir. Una vez dentro, hacemos clic en Mi cuenta para acceder a nuestra licencia. Ahora, para ver los detalles, hacemos clic en Ver licencias. Aquí encontramos los detalles, incluida la fecha de expiración. Es importante verificarla para renovarla a tiempo. Primero, asegurémonos de tener la dirección IP del servidor correcto en Administrar sitios. Una vez verificada, regresamos y procedemos a renovar nuestra licencia. Junto a la fecha de expiración, encontramos la opción Extender licencia. Hacemos clic y verificamos toda nuestra información. Si está correcto, le damos en Descargar. Bien, aquí tenemos nuestra confirmación de pago. Ahora, volvemos a Mi cuenta y verificamos que nuestra nueva licencia ya nos refleje y esté activa. Si este contenido te resultó útil, no olvides darle Me Gusta y seguirnos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!